En Coahuila no hay presupuesto para la salud, mucho menos para la salud mental, y es que Miguel Ángel Riquelme, el gobernador priista del estado del norte del país, ha destinado 12 veces más dinero para campañas publicitarias en medios impresos y digitales, para que su imagen se vea bonita, para que la imagen del PRI de Manolo Jiménez la encuentres en cada rincón de Coahuila. 12 veces más la cantidad necesaria para atender las carencias de los hospitales de salud mental en el estado de Coahuila. Imagínense nada más. A diferencia del recurso destinado para promover su imagen, el gobierno de Coahuila no destinó dinero específico para reducir los problemas y los niveles tan lamentables de personas que se están quitando la vida en ese estado, que no reciben atención, cuántos problemas no están enfrentando los coahuilenses con la inseguridad y la incertidumbre de un gobierno que nada más les hace palabras, palabras y palabras. Y es que este par de angelitos se han dedicado a inundar el estado de propaganda, de publicidad y sobre todo de una imagen perfecta de un Coahuila que no existe. Durante el sexenio de Miguel Ángel Riquelme se mantuvieron los primeros lugares del país en Coahuila de personas que deciden terminar con su existencia. La Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional, que estuvo a cargo de Fernando Simón Gutiérrez Pérez, destinó 2.215.574.000 pesos durante el 2018 al 2022, de acuerdo al portal de transparencia para publicitar la imagen de Manolo Jiménez en ese entonces Secretario de Desarrollo Social y Miguel Ángel Riquelme, el gobernador del estado, en vez de atender los centros de salud y las carencias médicas que enfrentan en Coahuila. El 9 de abril del 2019 fue publicada en el periódico oficial de ese estado una ley para prevenir que la gente opte por la salida fácil en el estado de Coahuila como una de las medidas para contrarrestar el aumento de estas cifras alabornantes dentro de los jóvenes y de los adultos en Coahuila. Sin embargo, esta ley, aunque propone capacitar al personal, elaborar protocolos, establecer convenios de colaboración con las escuelas, llevar un registro actualizado y confiable de los índices de las personas que necesitan atención, ninguno de los artículos dentro de esta ley especifica cuánto van a destinar para la atención de la salud en las personas. Lo mismo sucedió con el programa estatal de salud 2017-2023 publicado a inicios de la administración de Riquelme. Muchos apartados, muchos programas reimbumbantes, muchos nombres acá con pompones, pero eran puras mentiras. Son puras mentiras lo que les está prometiendo Pablo Jiménez y Miguel Ángel Riquelme. No puedes hacer una ley, un protocolo, un presupuesto, un programa, un proyecto y no destinar un solo centavo para su ejecución, porque el programa estatal de salud y el programa para prevenir que la gente se quite la vida, sí tendrán muchas leyes y muchos nombres muy bonitos, pero no tienen dinero, no tienen presupuesto. ¿Cómo? ¿Cómo vas a pagarle al personal, contratar doctores, contratar psiquiatras, psicólogos? ¿Cómo vas a ir a las escuelas a hacer los programas y las pláticas de apoyo si no hay dinero más que para poner bonitos a este par? De acuerdo con la información obtenida en la Plataforma Nacional de Transparencia, los seis centros de salud sectorizados de la Secretaría de Salud de Coahuila que atienden problemas mentales, solo cuentan con 13 psiquiatras, 3 paidos psiquiatras, 28 psicólogos clínicos para atender a más de 3 millones de habitantes. Así las incoherencias y las prioridades para los priistas en Coahuila. Absurdo que destines más de 2 mil millones de pesos para verte bonita en las redes sociales y no atiendas lo primordial. Coahuila, con un gobierno de cristal, están por todos lados proliferando la venta y la distribución de sustancias que dañan a los jóvenes. Los jóvenes están perdidos y Miguel Ángel Riquel, mi Manolo Jiménez sonriendo para la foto.